saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día como decíamos en instagram chicos vinicius no pudo tapar todos los errores que tuvo en el partido el real madrid la sensación de que cuando tuvimos el control del encuentro no materializamos tras el primer tanto y la sensación de que cuando había un parón por pausa de hidratación o a la vuelta del descanso o al principio del partido la primera parte el equipo estaba con un bajón de intensidad tremendo que el equipo mereció ganar por supuesto pero unos errores garrafales defensivos y de concentración colectiva errores individuales sumado a errores colectivos y en lo individual obviamente toca señalar distintos elementos defensivos para mí particularmente dos por encima del resto en el día de hoy lucas vázquez sobre todo por encima de todos despiste en la situación es clave sobre todo en el primer tanto del levante no saliendo en el fuera de juego y luego también con error indirecto en las zonas de marcas pero también con casemiro y nacho fueras de zona de presencia defensiva no entonces al final en esas situaciones si no materializas y no eres sobrio seguro en tu zona de atrás en las áreas ha sido la clave ahí hemos ido perdiendo el partido les hemos metido a ellos en el encuentro cuando hemos encontrado el gol en la primera parte de cuando menos fútbol habíamos propuesto nos costaba hilar línea por línea el balón isco apareció el juego apareció casemiro también controló más el centro del campo y benzema tuvo la aparición con asistencia a un gareth bale que fue lo único que hizo en todo el partido gasar ni eso realmente el partido súper vacío de los dos normal que ancelotti luego los cambiará dani caroajal por cierto jugó minutos y estando en inactivo durante muchísimos meses estuvo mejor que lucas vázquez lo cual a lucas hoy la ha dejado muy mal y su principio temporada desde luego no es nada halagüeño son puntos que te dejas con una sensación de impotencia tremenda como digo vinicius no sólo fue el mejor sino fue el líder tiró del carro tiró del equipo dejando detalles de que tiene ese carácter incluso hoy definición definió perdón de manera extraordinaria el primer gol es soberbio con el pase en largo de casemiro pero el segundo de picada al palo largo fue realmente espectacular y ahí sí que busco yo creo la portería con todas las de la ley y viní fue el líder en esa segunda parte el líder que marcara esa velocidad esos cambios de ritmo esa situación de uno para uno se desborde que en la primera parte de nasar y bay prácticamente no encontraban y esto es un mensaje aviso para navegantes vinicius así tiene que ser titular con sus vicios y sus virtudes con sus cosas malas y sus cosas buenas está en una actividad tres goles en dos partidos y con la confianza alta rodrigo no estuvo obviamente al nivel de vinicius pero por lo menos sí que tuvo detalles cosas diferentes en juego por banda profundidad el real madrid no tuvo profundidad en la primera parte en muchos momentos y la encontró curiosamente en un jugador que mostraba incógnitas y scolar con valverde estuvo mucho menos presente activo alguna vez la señal de conducción de velocidad extrema pero realmente estuvo bastante desaparecido el futbolista uruguayo del del real madrid y en defensa esa sensación que concidan tuvimos por momentos defensivamente y el equipo estuvo en modo persiana bajada fallos de concentración fallos de ejecución incluso courtois yo creo que también visto la situación defensiva de la gente de atrás estuvo súper inseguro en una acción con bardi salió muy mal ahí nos pudieron sentenciar el partido un partido que teníamos en nuestra mano en la primera parte y que en los primeros 10 minutos echamos todo por la borda y hacemos castillo de naipes pum cae todo y el equipo mentalmente se va abajo probó ancelotti el tema de asensio meterlo en el carril de interiores no estuvo muy activo tampoco estuvo totalmente desaparecido pero no fue crucial ni primordial para el intento lo que fue el conato al final de remontada de un real madrid que al menos yo como madridista me quedo vacío de contenido con una sensación muy gris y una sensación que este partido jamás se te puede ir incluso sin hacer un gran partido pero siendo superior fuimos muy superiores al levante y esos errores se pagan ante equipos intermedios en liga los pagas y en liga es el torneo de la regularidad de la continuidad y aunque sea la jornada 2 tú tienes que estar a tope de esto de coco y hoy ha sido un partido que no lo hemos perdido por fuelle físico porque físicamente hemos estado mejor y estábamos más preparados creo para el encuentro que el levante pero esos fallos atrás nos han matado al equipo le falta gol bueno hoy hemos marcado tres goles realmente en cuanto a los numéricos así sí que es verdad que viendo hasard y bale en el día de hoy otra vez vuelven las dudas de esos líderes ofensivos que acompañan a karim benzema yo no digo quitar a hasard y a bale pero desde luego para el partido frente al betis vinicius ha hecho toc toc y además lo ha hecho con fuerza ha llamado a la puerta y ancelotti debe de dar la oportunidad del próximo día si está en condiciones óptimas ser claramente titular arriba con benzema y otro futbolista un empate que nos hace perder la oportunidad curiosamente de meterle dos puntos al barça que diréis menuda tontería estamos en la jornada 2 pero recordar recordar que pasó la temporada pasada los pequeños detalles ligas que se definen por pequeñísimos detalles por guarismos diferenciales entre equipos muy pequeños en la parte de arriba y dejarse estos puntos pues realmente a nivel deportivo es muy estúpido incluso ellos se quedarán por un momento con uno menos al final aitor salió expulsado tras salir fuera de zona dio con el brazo fuera del área y ahí tampoco tiramos a vez o rubén vez o que fue el portero en esos momentos ya había agotado el levante los cambios en fin creo que no estuvimos inteligentes no estuvimos sensatos no estuvimos con esa serenidad y esa seguridad que debe tener un equipo top un equipo importante y lo hemos pagado con un empate que deja lecturas arriba de gente muy inoperante y de gente atrás que no estuvo como había que estar en un partido lo dicho donde tienes que marcar un gran cinturón de seguridad en la zona de áreas no estuvimos en un partido de seguridad en la zona de 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 la zona. Gracias.